En la naturaleza no solamente los humanos, animales e insectos cazan, sino que también hay algunas especies de plantas que cuentan con mecanismos y trampas para comer insectos y otras cosas, conocidas como plantas carnívoras o insectívoras, hay más de 600 especies de estas, pero el día de hoy solamente veremos 10, las más aterradoras. Bienvenido a Active Nature, ahora veremos las 10 plantas carnívoras más increíbles del mundo. Número 10. Lirio cobra. Esta planta es muy sorprendente y no solo por la forma que tiene de cobra, esta planta se alimenta de moscas y adispas, aunque cuando crecen también comen otros insectos más grandes. Esto sucede de una forma muy sencilla, una vez que el insecto cae atrapado en el líquido, las bacterias se encargan de descomponerlas para obtener los nutrientes necesarios. Número 9. Cephalotus. Esta especie es originaria de Australia, la planta tiene una forma de jarra en la cual caen los insectos y como cuenta con un tipo collar, el insecto ya no puede salir, así que solamente le queda ser comido. Número 8. Sarracenia. Las hojas de esta planta forman un túnel que sirve para atrapar a los insectos y después, pues, comérselos. Pero los insectos no caerían aquí si no fuera por la combinación de olores y colores y la secreción de néctar de la planta. Número 7. Aldrobanda. La aldrobanda vesiculosa, también conocida como rueda de agua, es una planta acuática flotante que suele medir hasta 20 centímetros. La planta atrapa a sus presas con sus hojas pegajosas y después se las come. Número 6. Drossera capensis. Esta planta llega a medir hasta 30 centímetros de alto y en los escapos florales una flor rosa de un centímetro de largo. Esta planta está cubierta por un musílago pegajoso en sus hojas lineales, que sirve para que los insectos que se paren en ellas se queden pegados y después la planta se los come. Número 5. Utricularia. La utricularia es una planta carnívora que generalmente son plantadas por sus flores que se comparan con las orquídeas. Estas plantas se alimentan de presas muy pequeñas, como protozoos y rotíferos, y aunque son muy pequeñas sus trampas, son consideradas como una de las estructuras más complejas del reino vegetal y sus movimientos uno de los más rápidos del reino vegetal. Número 4. Pingüicula vulgaris. Esta flor mide de entre 10 a 20 centímetros y sus hojas están cubiertos por tentáculos pequeñísimos, que hacen que cualquier insecto que separe en ellas quede pegado. La hoja se dobla después y entonces la presa comienza a descomponerse y después la planta se la come. Número 3. Elianfora chimatensis. Esta planta puede parecer muy inofensiva, pero no es así. Sus hojas son verticales y llegan a medir hasta 30 centímetros de longitud y dentro se encuentra el néctar con un olor parecido al de la miel, que atrae a los insectos que luego resbalan y mueren ahogados, para que después las bacterias de la planta lo digieran. Número 2. Entonces, se lo come. Y Número 1. Venus atrapamoscas. La dionea musípula o Venus atrapamoscas es para mí la más increíble de estas, no solo por la forma que tiene, sino que su trampa funciona como un resorte. Sus hojas están divididas en dos partes, entonces cuando la presa hace contacto, una parte de la trampa se empieza a activar, pero solo se cierra si el contacto se repite en los siguientes 20 segundos, si no, pues no. Esto para evitar el desperdicio de energía en caso de que lo que atrape no tenga ningún valor nutritivo. Realmente me parece extraño que aquí todo sea al revés y la planta sea la que come carne. Es extraño, pero bueno. ¿A ti cuál de estas plantas te asombró más? ¿Cuál es más malota? Coméntalo junto a tu opinión y recomendaciones para próximos videos. Y si te gustó, puedes regalarme un like y compartirlo con tus amigos para ver qué opinan ellos. Y bueno, si quieres más, te invito a que te suscribas y te unas a la página de Facebook que estará en la descripción del video. Y pues esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias!